Te has olvidado de que no solamente eres una persona viviendo una realidad física, sino que tu verdadera naturaleza es divina. Esta vida es simplemente un hermosos viaje, en el que debemos aprender a manipular la energía que lo compone todo, y a vivir en una realidad aparentemente física. Uno de los desafíos más grandes para ti, es comprender cómo vivir como un ser energético en un mundo donde todo está hecho de energía. Cada palabra que pronuncias y cada acción que realizas, desde las tareas más simples como respirar, caminar y comer, hasta las complejidades de tus emociones y pensamientos, requiere energía. Estas emociones y pensamientos, ya sean positivos o negativos, llevan sus propias vibraciones energéticas que pueden moldear tus experiencias, y tener un impacto en el mundo que te rodea. A través del dominio de tus vibraciones, puedes desbloquear un mundo de posibilidades infinitas. Piensa en ti mismo como un transmisor de energía, todo el tiempo estás enviando señales que le dicen al universo quién eres. Estas señales pueden atraer o repeler a otros seres energéticos, eventos y experiencias. Si tu yo energético irradia enfado y frustración, tu realidad física también reflejará eso. Naturalmente, atraes cosas que se alinean con cómo te sientes y quién eres. Si emites una energía de riqueza y abundancia, tu vida reflejará eso trayendo más riqueza y abundancia a tu realidad física. De manera similar, si irradias energía negativa o discordante, es probable que rechaces experiencias que no coincidan con tu estado de ser. Una vez que comprendas que tu energía y tu nivel de vibración atrae cosas similares, se hace evidente que si deseas una experiencia diferente en tu vida, debes cambiar las señales que estás emitiendo. En otras palabras, si deseas atraer circunstancias o resultados diferentes, debes ajustar tus pensamientos, emociones y tu energía en general para alinearte con lo que deseas experimentar. Debes convertirte en la persona que vive eso que tú deseas. Al cambiar conscientemente las señales que envías, puedes crear un cambio en los patrones y experiencias que entran en tu vida. Eres mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Al comprender cómo alinear tus vibraciones con la vida que deseas, puedes cambiar fundamentalmente la forma en que experimentas el mundo y alinearte con la vida ideal. De hecho, tus pensamientos no son simplemente procesos mentales aleatorios, llevan energía y vibraciones. Cada pensamiento que generas desencadena una frecuencia específica de vibración que afecta a todo a tu alrededor. Esta actividad energética crea una fuerza poderosa que se alinea y atrae experiencias correspondientes con lo que estás vibrando. En esencia, la energía y las vibraciones emitidas por tus pensamientos, actúan como imanes que atraen y manifiestan la esencia de lo que te enfocas. Al entender este principio, puedes dirigir conscientemente tus pensamientos hacia los resultados que deseas, aprovechando el poder de tus pensamientos para dar forma a tu realidad. Tus pensamientos son los bloques de construcción de tu realidad. Tus pensamientos son las semillas que manifiestan tu futuro. Es importante ser consciente de cómo usas tu energía. En última instancia, depende de ti decidir dónde dirigir tu energía. Tienes la libertad de elegir. Dónde enfocamos nuestra energía determina nuestra realidad. Posees el poder de guiar y administrar esta energía, determinando dónde concentrarla y cómo utilizarla. Al hacerlo, puedes canalizarla hacia tus metas y objetivos. Cuando te sientes abatido, puedes redirigir tu atención hacia algo que eleve tu espíritu. También puedes influir en tu energía al pasar tiempo con personas positivas, participar en actividades que te traigan alegría y rodearte de mensajes inspiradores. Es indispensable comprender que, en todo momento tienes total control sobre tu energía y dónde la enfocas. Tomar medidas para proteger tu energía es crucial. Es por eso que debes establecer límites y evitar situaciones y relaciones negativas. Cuando cuidas tu energía y la enfocas en lo positivo, el universo se alinea a tu favor, trayéndote todo lo que resuena con tu energía. Confiar y tener fe en el poder de la energía, puede crear transformaciones notables en tu vida. Al confiar en la energía, reconoces tu propia dignidad para recibir y la capacidad de dar generosamente a otros. Comienza a percibir que hay más en la vida de lo que parece, y que una fuerza mayor está en juego. Cuidar tu energía y enfocarla en cosas positivas, transformará tu vida de formas inimaginables para ti. Cuando abrazas las posibilidades y te enfocas en que todo es posible para ti, de repente se abren caminos que te serían imposibles de ver en otro estado energético. Los sentimientos de desesperanza, confusión y decepción desaparecen, reemplazados por una sensación de certeza y fe, en ti y en la vida. Tu energía se vuelve clara, pura y fluye suavemente como un río en calma. Abrazas tu valor y merecimiento, y la alegría se convierte en una presencia constante en tu vida. La sabiduría y la paz interior enriquecen tu ser, y la claridad impregna tus pensamientos. Este es el impacto profundo de la energía, y cuando confías en ella, todo cae en su lugar sin esfuerzo. Cuando confías en el universo y en tus propias habilidades, tu energía se vuelve poderosa y serena. La sabiduría y la tranquilidad emergen desde tu interior, tus pensamientos se transforman en creencias y tus sueños comienzan a materializarse en tu realidad. Al creer en tus aspiraciones y dar pasos concretos hacia ellas, tienes la capacidad de crear transformaciones significativas en tu vida y lograr todo lo que anhelas. Tense en ti mismo y en el universo para llevarte hacia tu propósito. Cierra los ojos y conecta con tu yo interior, siente la energía que fluye a través de ti, siente el amor, la fuerza y el poder que posees dentro de ti. Eres energía con la capacidad de crear tu realidad, y materializar cualquier cosa que te propongas. Cree en ti mismo y en el universo, y observa cómo la magia sucede en tu vida. Para transformar tus pensamientos en creencias, es crucial practicar activamente el acto de creer. Al tener fe en la capacidad del universo para proveer tus necesidades, al reconocer tus deseos y sueños potenciales, y al abrazar tu merecimiento de amor y felicidad, puedes cultivar una profunda paz y alegría.